Hola, ¿qué tal? Soy Javier Izquierdo Sánchez. Bienvenidos a su programa Alternativas Verdes, una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión, de las Secretarías de Innovación, Ciencia y Tecnología y de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. El día de hoy tenemos un programa realmente interesante. El día de hoy abordaremos el tema del Premio Estatal Ahorro de Energía, una iniciativa del gobierno del estado para reconocer y promover el uso eficiente de energía. Doy la bienvenida y agradezco a nuestra invitada, a la ingeniera Ita Sánchez Ramos, bienvenida, investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias. Ita, desde la perspectiva de las instituciones, ¿por qué no nos cuentas por qué es importante que el gobierno impulse este tipo de iniciativas para el bien de la sociedad? Sí, gracias. Buenos días, Javier. Muchas gracias por invitarme a este programa. Te puedo comentar antes que nada que el ahorro de energía es importante, no solo a nivel estatal ni nacional, es a nivel global. Nosotros sabemos que hacer medidas de ahorro de energía o cambios de hábitos de uso para promover ahorro de energía, podemos reducir desde un 20% hasta un 40% la facturación eléctrica en todos los ámbitos, no solo en el hogar, sino también en la industria. Este premio lo que hace es incentivar precisamente este tipo de medidas. Es un premio que tenemos, que hemos desarrollado junto con el gobierno del estado, más bien el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Energía ha desarrollado este premio desde hace nueve años y está apoyándose con organismos e instituciones del sector educativo y del sector de investigación. ¿En qué nos beneficia el ahorro de energía? Bueno, pues nos da un margen de diferir inversiones. Esto significa que mientras más medidas de ahorro de energía hagamos en nuestras empresas o nuestros hogares, esto nos permite que la facturación que dejamos de pagar la podemos invertir en otras líneas de proceso, por ejemplo. También permite mejorar el medio ambiente porque evitando quemar combustibles. Claro, las emisiones, ¿no? Así es. También el premio lo que incentiva sería la competitividad entre las propias empresas, la rentabilidad de sus procesos y también es un mecanismo de difusión de mejores prácticas. Pues es muy interesante esto que nos comentas porque realmente la gente muchas veces no sabe a qué se refiere un premio y qué es lo que puede ocasionar en la sociedad el tener un premio de estos. Y además, bueno, ahorita lo más importante es que me comentaras como quién puede participar en este premio, qué tipo de categorías pudieran estar ahí y sobre todo lo más interesante, ustedes como parte del consejo, ¿cómo es que evalúan los proyectos? ¿Qué debe tener un proyecto para ser galardonado con este tan importante premio? Sí. Mira, este reconocimiento nace a través, te digo, de la Comisión Estatal de Ahorro de Energía en la cual determina un comité evaluador del cual nosotros del instituto somos coordinadores y es un premio que reconoce a todas las empresas e instituciones que hacen medidas de ahorro de energía en sus instalaciones o también reconoce a institutos de investigación o instituciones educativas que promueven ya sea alguna, algún este, mejoran la calidad de la enseñanza de este tema de ahorro de energía o promueven algún proyecto de investigación. También reconocen a las empresas de consultoría que apoyan a las instituciones para hacer este tipo de desarrollos y tenemos también otro premio que también reconoce a todas estas empresas que ya hicieron acciones de ahorro de energía que ya tienen una mejora en eficiencia de toda su institución y que además ahorita el siguiente paso es que están promoviendo la generación de energía a través de energías limpias. Este premio lo que hace es hacer una evaluación de las empresas por el tamaño de su facturación eléctrica. Tenemos que reconoce a las micros, a las pequeñas, a las medianas y a las grandes empresas dependiendo de su demanda máxima contratada. Y lo que hace es hacer una evaluación de acciones, de programas, de organización, de capacitación, de implementación de nuevas tecnologías y de resultados de las mismas. Qué interesante lo que nos comentas, ingeniero, porque la verdad es que pues tener esta información a la mano y sobre todo que sea del dominio público es muy interesante. Y retomando un poco la parte empresarial que nos estás comentando, es importante mencionarles que en nuestro próximo bloque nos acompañará Gerardo Aristóteles Vega Barrientos, director general de la empresa Safe Energy Solar. Ellos fueron galardonados por este premio en el 2013 y entonces pues sabremos y conoceremos también la experiencia desde la empresa. Este es su programa Alternativas Verdes. Después de este corte regresamos. Ya estamos de vuelta en su programa Alternativas Verdes. Estamos platicando sobre el premio estatal ahorro de energía con nuestra invitada, la ingeniera Ita Sánchez Ramos, investigadora del Instituto Nacional de Electricidad y Energía Limpias y Gerardo Aristóteles Vega Barrientos, director general de la empresa Safe Energy Solar. Entonces, bueno, pues queremos Gerardo que nos comentes qué es tu empresa, qué tipo de productos, qué tipo de servicios tienes y sobre todo que nos platiques la experiencia y cuál fue tu proyecto al ser galardonado con el premio ahorro de energía en el 2013. Bueno, pues muchas gracias. ¿Qué tal? Espero que estén todos bien. Bueno, mira, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos de eficiencia energética y ahorro de energías. Y dentro de este marco, pues también manejamos lo que son las energías alternativas. Nosotros realmente hemos trabajado para grandes empresas aquí en el estado de Morelos realizando proyectos para que ellos puedan ahorrar energía, ¿no? Ahorrar energía, el sinónimo de ahorro de energía es ahorrar dinero, pero también es cuidar el medio ambiente. Entonces, ese es el objetivo principal de nuestra empresa, que los empresarios, comerciantes y público en general puedan ahorrar energía, ahorrar dinero y ayudar al medio ambiente. Nosotros manejamos la participación que tuvimos con el premio. Nosotros hemos participado ya con muchas empresas más, aparte de nuestra propia empresa. Pero realmente lo que hicimos fue que en Cuernavaca descubrimos que hay algo muy interesante. Cuernavaca, pues es una ciudad de fin de semana, de vacaciones, y descubrimos que hay muchísimas albercas en Cuernavaca, ¿no? Por ahí hemos estado investigando y dicen que es la tercera ciudad con mayor albercas en el mundo, que está compitiendo con Miami, con Los Ángeles, con Mónaco. Y si la ves del lado, de punto de vista del número de habitantes, creo que tenemos el primer lugar. Ahora bien, los sistemas para calentar una alberca aquí en Cuernavaca, Cuernavaca es un clima excepcional, pero también en las noches, en el invierno hace mucho frío. Entonces, la mayoría de las personas utiliza gas o utiliza electricidad. El hecho de utilizar gas, electricidad, es sinónimo de que no vas a ahorrar y vas a contaminar, porque independientemente en México, un porcentaje muy alto de la energía eléctrica se genera con derivados del petróleo. ¿Qué quiere decir esto? Que no van a calentar su alberca, no la van a disfrutar, van a gastar y no van a ahorrar. Entonces, nosotros desarrollamos un sistema innovador para que podamos ahorrar y calentar todas nuestras albercas de forma eficiente a través del sol. Yo les ponía ejemplos, fuimos una vez al tecnológico de Cuauhtla, que es el tecnológico de Zacatepec, de unas pláticas, y les decía, ¿quién tiende su ropa al sol? Todos, ¿no? ¿Por qué no la secan con una secadora de gas? Bueno, entonces, ¿por qué calentamos nuestra alberca con gas o con energía eléctrica? Vamos a hacerlo con sol, que existen alternativas solares, pero todavía no están bien diseñadas, la nuestra está muy diseñada para no gastar energía eléctrica y no gastar gas, ningún tipo de combustible. Entonces, así fue como, pues, en aquel entonces el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la Secretaría de Innovación y Desarrollo, y bueno, todos los que integran el comité del premio estatal, pues, fue que nos favorecieron precisamente, pues, con este galardón, ¿no? Que nos hace sentir realmente muy, muy orgullosos, y, pues, modéstia aparte lo presumimos, ¿no? Nuestro sistema lo hemos instalado ya en muchos lugares, aquí en el estado de Morelos, en el estado de México, en la ciudad de México, y, bueno, creo que va muy bien el proyecto, ¿no? No, suena excelente, y sobre todo, supongo que es una tecnología desarrollada, pues, en el estado, ¿no? Y, obviamente, una tecnología, pues, mexicana, ¿no? Que eso es uno de los más importantes retos que muchas veces nos dejamos llevar por algunos equipos que nos sorprenden con datos de ahorro muy importantes y no tienen la calidad ni la durabilidad que deberían de tener. ¿Por qué crees tú, Gerardo, que este tipo de acciones, como el Premio Estatal Ahorro de Energía, impactan directamente sobre las empresas, las instituciones, y, bueno, pues, también sobre las entidades del mismo gobierno que pueden participar en este proyecto? Bueno, realmente, son lo más importante de todo, son, bueno, no lo más importante, son muchas cosas importantes, ¿no? Y, sobre todo, estamos motivados a ahorrar. Y una de las grandes ventajas del premio es de que tú motivas a las empresas a participar. Y al mismo tiempo que participan las empresas, pues, su imagen corporativa es muy buena, ¿no? Porque el hecho de ganarte un premio, pues, tú ya tienes una mercadotecnia gratis, ¿no? Porque tú vas a presumir tu premio y vas a decir, mira, soy una empresa sustentable, soy una empresa que se preocupa por el medio ambiente, ¿no? Aquí en Morelos tenemos ya varias empresas que han participado, que han ganado. Nosotros hemos desarrollado los proyectos de estas empresas. Y, entonces, de entrada es imagen, ¿no? Su mercadotecnia, todo lo van a presumir, porque es algo que hay que presumirlo, ganar el premio. Segundo lugar, vas a ahorrar dinero. O sea, quien gana este premio es porque está ahorrando dinero y está haciendo más productivo su negocio. Y tercer lugar, bueno, es que no te puedo decir primero, segundo, tercero. O sea, son las tres condiciones, digamos. Vas a cuidar el medio ambiente. Entonces, repito otra vez, la energía en México, un porcentaje muy alto, se genera con derivados de algún tipo de combustible. ¿Qué quiere decir? Que en algún lugar del país estamos quemando algún combustible para que los focos, las pantallas de este lugar estén trabajando. ¿Qué pasa cuando tú haces un proyecto de ahorro de energía? Bueno, disminuyes ese consumo. Por lo tanto, estás cuidando el medio ambiente. Pero también estás ahorrando dinero. El premio realmente ha motivado a que, por ejemplo, yo como empresa he participado desde el 2006, creo que fue cuando se... 2007 fue cuando se decretó el premio. Y bueno, yo siempre he estado ahí y hemos invitado a escuelas, hemos invitado a empresas a que participen. Entonces, es algo muy positivo porque te da difusión para que todos hagamos algo. Algo por nosotros y por todos. De hecho, ahí déjame hacer un paréntesis porque cuando me decías escuelas y todo eso, me gustaría que la ingeniera nos comentara sobre las categorías de quién puede participar en el premio estatal a ahorro de energía. Sí, claro. Son empresas, instituciones de comercio o servicio que tengan en sus instalaciones una demanda, por ejemplo, hasta 100 kilowatts serían las microempresas. Hasta 300 kilowatts de demanda contratada serían las pequeñas empresas. Hasta 4,000 kilowatts de demanda serían las medianas empresas y de más de 4,000 kilowatts serían las grandes empresas. También tenemos la categoría de instituciones educativas de investigación. También tenemos la categoría de administración pública estatal. Tenemos la categoría de municipios. Municipales también. Así es. Y tenemos la categoría de empresas de servicio. Y por último, la categoría de empresas generadores de energía. Ah, pues es una amplia variedad. De hecho, creo que todavía estamos, bueno, no creo, está todavía abierta la convocatoria hasta agosto de este año. Entonces, pues invitamos a aquellas personas que todavía estén pensando que pueden participar a que lo hagan. Y bueno, pues este es su programa Alternativas Verde. Regresamos después de este corte comercial. Ya estamos de regreso en su programa Alternativas Verde. Estamos hablando sobre el Premio Estatal de Ahorro de Energía y tenemos aquí a dos grandes invitados. Uno desde el punto de vista académico y otra persona desde el punto de vista empresarial. Bueno, pues lo que me gustaría comentar es cómo a través de estas propuestas, como es esta propuesta que tiene el gobernador Graco Ramírez, de incentivar a través de un Premio Estatal de Ahorro de Energía, impacta directamente sobre la sociedad. Entonces, me gustaría, Gerardo, que nos profundizara, nos hicieras un poco más comentarios acerca de este tema. Es decir, este estado lo tiene y hay muchos estados en México, pues que todavía ni siquiera se han metido al tema de sustentabilidad energética. ¿Qué opinión tienes acerca de esto? Bueno, mira, realmente es algo muy, muy bueno, pero no nomás exclusivamente hablar del premio. El premio sí trae un formato que empieza desde las inscripciones, las convocatorias. Pero en general, yo realmente lo que percibo es que se ha hecho una difusión para el uso de la eficiencia energética y las energías alternativas aquí en el estado de Morelos. Hoy día, por ejemplo, yo en mi día a día con mis clientes platico con cualquier ciudadano que yo voy a ofrecer mis sistemas, voy a vender. O sea, tú ya sabes de lo que le están hablando. Conocen las energías, ¿no? ¿Cómo es? Bueno, una parte, esa la fue los empresarios, los grandes comerciantes, por la parte del premio, ¿no? Que se les ha hecho la invitación, saben de qué se trata. Pero en general se ha hecho una difusión en el estado, ¿no? Tú te vas a otro estado de la república y la gente te dice que esto funcionará, es algo nuevo, ¿no? Y yo digo, bueno, esto no es algo nuevo, esto es algo novedoso para muchos de nosotros. Pero aquí en el estado se deja de convertir en novedoso, ¿por qué? Pues por toda la difusión que se hace, no sé, hemos visto espectaculares, hemos visto programas de radio, hemos visto televisión. Entonces, ya la cultura en el estado creo que está cambiando, ¿no? Creo que ya los empresarios, las personas que tienen su casa particular, creo que ya tienen un conocimiento de qué es esto, ¿no? Y el premio, pues sí nos ha ayudado mucho, sobre todo con los grandes empresarios, grandes comerciantes, a que hagan esto. Pero ¿sabes cuál es lo más importante, Javier? Que esto, o sea, no, no es algo, es algo que se ayudan ellos mismos. Es la parte que el mensaje que yo quiero hacer llegar, que quien se está ayudando con estos programas, porque tiene varios programas el gobierno del estado, hay que revisarlos, hay muchos programas que le pueden ayudar. Y sobre todo, ellos se van a beneficiar. Hay programas estatales, hay programas del gobierno federal, del FID, del FID, del Comienzo de Ahoro de Energía, trae ahí un programa muy bueno. Y al final, todo lo que tú hagas con este programa, te vas a ahorrar dinero y no necesitas invertir, que es lo mejor de todo, ¿no? Mucha gente pregunta, no, es que cuánto me va a costar, ¿no? El cuánto va a costar no es un problema hoy día, porque eso hay programas para poderlos hacer, ¿no? Y el incentivo que tenemos realmente es muy grande. Aquí ya más que nada es de que la gente se decida hacerlo, y hay que hacerlo. Sí, sí, como tú bien comentas, hay muchos programas desde el gobierno del estado que están apoyando, y es muy importante que se acerquen a las instituciones que pueden darles informes de cómo es que pueden entrarle a este tipo de, tanto al Premio Estatal Ahorro de Energía, como al programa Estímulos Fiscales para Balnearios y Hoteles, que ya también lo vimos en un programa aquí, como incluso ahora el recién anuncio del gobierno estatal sobre los créditos para que los mismos empleados del gobierno del estado puedan tener acceso a tecnologías sustentables para el calentamiento de aguas. Entonces, y a nivel federal, como bien dices, FID, etcétera, etcétera. Pero, doctora, mire, pues queremos ya terminar este bloque, entonces me gustaría mucho saber sus conclusiones, saber cómo es que está viendo este tema. También a quién nos podemos acercar, es posible que allá en el Instituto de Electricidad y Energías Limpias pudiera haber alguna ventanilla donde puedan la gente acercarse para poder participar y sobre todo saber qué tipo de tecnologías pueden utilizar. Y hay algo que no hemos mencionado que me gustaría ver si lo puede mencionar. También se puede hacer un uso eficiente de energía modificando nuestras conductas, ¿no? Con simplemente eso podemos contribuir con un ahorro de energía. Adelante. Así es. Empiezo por la última pregunta. Yo creo que es importante entender que el concepto de ahorro de energía o eficiencia energética no nada más es cambiar un equipo por otro, ¿sí? O sea, si tú puedes poner el equipo más eficiente en tu instalación, pero no haces un uso adecuado de este, no te va a reeditar los ahorros que se están promoviendo. Cambiando hábitos de uso, como apagar la luz, optimizar procesos, podemos hacer ahorro de energía prácticamente sin inversiones. Ese es el tema. Este, en cuanto al apoyo que el sector educativo, el sector de investigación está dándole al gobierno del estado de Morelos, particularmente, y bueno, al gobierno federal también, trabajamos con él, es que el instituto tiene efectivamente varias áreas donde podemos apoyar a los empresarios a hacer un mejor uso de su energía y poder también mejorar también tecnologías de generación con energías limpias. Tenemos ahí en el instituto, este, las puertas abiertas para quien quiera que quiera preguntarnos. Y también el gobierno del estado tiene la Comisión Estatal de Ahorro de Energía, en la cual convergen varias instituciones de educación superior, como es la UNAM, como es la UAM, CENIDET, y también convergen institutos de investigación como nosotros, y la Comisión, la CONUE, FIDE, como ya lo mencionó, la SFE, donde estamos atentos a todo lo que pase en las, bueno, en todas las industrias en el estado de Morelos. En el estado. Pues excelente, eso es una parte interesante que el público debe de conocer, pero, por ejemplo, yo si quisiera aplicar para el premio, o si quisiera yo, ni siquiera a lo mejor entrarle al premio, simplemente lo que quiero es ahorrar. ¿Dónde me puedo dirigir? O sea, sé que está la comisión, pero la comisión, ¿a dónde la veo? ¿Con quién me contacto? Etcétera, etcétera. Hay una convocatoria que, como bien lo comentas, está abierta aún, y estamos recibiendo todavía sus solicitudes para que asistan a este premio. También es importante que sepan que nosotros, como grupo evaluador, estamos asesorándolos para que entreguen en tiempo y forma toda su solicitud. Su documentación y su solicitud quede. Sí, y también los apoyamos y los asesoramos en lo que ustedes gusten, para que esa documentación pueda ir lo mejor posible y tengan grandes posibilidades de ganar. Muy bien. Pues, ¿algo más, Gerardo, que quieras comentarnos? Pues, dar un mensaje general a todas las personas que nos escuchen y las que no nos escuchen también, de que hay que empezar a hacer algo diferente para que este planeta cambie. Ese es mi mensaje. Acérquense a la ingeniera, a las instituciones. Es algo muy bonito porque el hecho, por ejemplo, de bañarte. Yo tengo casi 10 años bañándome con agua de energía solar. Se siente una satisfacción plena de decir, oye, no prendí mi boiler, quemé gas para poderme bañar, ¿no? Si me estoy bañando con agua calentada por el sol. Entonces, todas las personas lo pueden hacer. La cuestión de decir, no, son tecnologías caras, eso es una falacia, eso ya no es. Eso fue hace 10 años. Los precios de todos estos sistemas alternativos han bajado 1 a 10, así casi, casi te lo digo. Nosotros instalamos hace 10 años el primer sistema fotovoltaico y los precios han venido 10, hoy día son 10 veces menos que hace 10 años, ¿no? Entonces, no hay pretexto. Por favor, háganlo, háganlo por su planeta, por su familia, por sus hijos. Ese es un mensaje que quiero dar, ¿no? Y nosotros, pues, estamos a sus órdenes. Pues, muchas gracias. Yo creo que has dicho algo bien importante y con eso nos quedamos. Agradecemos la presencia de ustedes el día de hoy. Esto es su programa Alternativas Verdes. Soy Javier Izquierdo y me da mucho gusto verlos de nuevo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!